Hola, ¿cómo está? Mirá, acá de este lado somos el merendero de Nueva Vida, Cuidando el Futuro. Y de aquel lado, todos de aquel lado son el barrio Progreso. En total somos 105 más la seño, como 130 somos los menes. Y bueno, están ansiosos, vos viste cómo están los nenes, ansiosos, contentos para entrar al cine. Y la mayoría nunca han venido, así que esto es su primera vez y es lo más lindo que es. Esperar y están tan nerviosos porque quieren ya, ya entrar. ¿Cómo te sentís de estar acá con los chicos? Son 105. 105 chicos, sí, la verdad. Nos respondió muy bien la campaña de pedir entradas, nos ayudaron un montón. Estamos súper agradecidos y para nosotros es una alegría poder traer tantos peque al cine, a verlos. Y la contentos acá. ¿Cuesta un poquito organizar porque son muchos, pero? Muchos, sí, la verdad que sí. Y algunos son las primeras, es primera vez que vienen. Así que nada, acá estamos tratando de organizarnos. ¿Cuántas son más o menos las que organizan? Ahora vinimos siete, ocho. Ocho. Ocho compañeras vinimos a acompañar la actividad. Y nada, son 105 chicos, así que tenemos trabajo. ¿Vos viste la felicidad que tienen? Están, pero más que felices ellos, esperando el momento para entrar. Y es lo más lindo que hay, estar en los barrios populares y poder darle una mano y venir con estos chicos que, gracias a Dios, podemos nosotros traerlo, que el EMT, las compañeras, el Julio de los Menores, poder ayudar y traer a los chicos. Es lo más lindo, la felicidad es lo más lindo de ver estas caritas felices realmente. Allá en el otro barrio de Nueva Vida sí están pasando malo, pero bueno, de esto acá es la felicidad de ellos. El momento malo, como vos decís, lo están pasando feliz. Y en este momento se olvidan de todo. Gracias a ustedes que siempre están presentes cuando hay alguna actividad para los chicos, ustedes siempre están con nosotros.